...que tenemos programado con la provincia y la municipalidad de Salta. Este es el cuarto evento y bueno, va a tener desarrollo el día 18 y 19, o sea, días previos ya al día del padre, una fecha más que óptima para aprovechar los beneficios. Los beneficios, recordemos, son comprar en venta financiada entre 2 a 12 cuotas y descuento del 10% con tarjetas del Banco Macro, de crédito del Banco Más Venta y las de débito del Banco Macro también. Así que, bueno, es una nueva promoción, se desarrolla no solo en Salta Capital, sino en toda la provincia, hay 5 localidades del interior realmente que están muy apegadas a esta promoción, ya vienen trabajando codo a codo con nosotros y realmente muy contentos porque las ventas han aumentado entre un 40 y un 50% según los datos relevados en la promoción anterior. Así que todos los meses, por supuesto, están esperando y los consumidores también para beneficiarse. Más que óptima esta fecha porque se acerca este Día del Padre. ¿Cuáles van a ser los rubros que van a participar dentro del comercio? Recordemos que acá pueden participar absolutamente todos los rubros. En este momento acabamos de abrir la adhesión a comercios. Los comercios se pueden adherir simplemente ingresando en la página por vía internet de la Cámara de Comercio, o sea, www.comerciosalta.com, llenan la ficha y quedan automáticamente ya adheridos. Solo le falta retirar el material promocional desde nuestra Cámara. Al interior le hacemos llegar el material y, bueno, ellos lo trabajan desde sus distintas Cámaras. A partir de ahora y hasta el 10 van a estar abiertas las adhesiones.